Me hicieron daño tus besos, me destrozaron el alma Al enterarme que solo te burlabas de mi amor Me hicieron daño tus besos, se me acabó la ilusión Esa ilusión que anidaba muy adentro del corazón Pero ay Dios mío, cuánto la quiero Cuánto he llorado por su traición Y su recuerdo es mi martirio Que a pesar de sus desprecios y sus traiciones De los besos le entregue el corazón Música Que a pesar de sus desprecios y sus traiciones De los besos le entregue el corazón